Iniciamos con el periodo de consultas con Danilo Chávez de la Reacción. Buenas tardes, personas conectadas y por supuesto, señor presidente. De paso, pues, desearle que los chequeos médicos de la semana pasada hayan salido bien. Presidente, mi pregunta tiene que ver con la frustrada negociación del FES ayer. Esa sesión se iba a realizar en el MISID, según un acuerdo pactado desde el inicio entre rectores y la Comisión de Enlace. Mi pregunta es, siendo que prácticamente estamos a 300 metros del MISID y va a ser el CONARE, donde la ministra de Educación decía que no era terreno seguro, le pregunto, ¿usted ordenó el cambio del MISID aquí y por qué? Está a 300 metros de aquí del MISID. Más o menos. ¿Contésta? Podemos medir, creo que 500 por allí, 200, 500. Y por eso el berrinche, el zapateo y el, yo quiero, yo quiero, yo quiero, el rector de la Universidad de Costa Rica, por no viajar 300 metros más. Mira vos, yo no había sacado esa cuenta. Explíquenle. Mira, a mí me da mucha tristeza y yo sé que usted me está viendo, señor periodista, como ver a un rector de una universidad que tiene menos madurez emocional que cualquier estudiante del pretil o del colegio. Así de fácil. Entonces, sobre el fondo, de muy rápidamente, ¿qué fue lo que pasó? Mandamos una carta diciendo, tiene que venir aquí. Porque además de berrinchoso, el CONARE es mentiroso. Tomamos como ofensa, ¿alguien tiene las cartas que enviaron? Tomamos como ofensa que no hubo ninguna agresión a la ministra. No, 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 no. Pero hay videos. Entonces, berrinchosos, mentirosos, sin madurez emocional, como dice usted, don Danilo. ¿Qué les costaba entrar aquí, venir 300 metros más? ¿Verdad que los estábamos mandando a la cruz? ¿O a Golfito a negociar? Pero expliquen ustedes, la que quieran. O el que quieran. Sí, buenas tardes. A ver si se acerca el micrófono, señora ministra. Sí. Este año nosotros empezamos de una manera diferente, señor presidente. Empezamos con una reunión que la llamamos Café con Tamales, para podernos entender y para poder planificar la totalidad de las sesiones, las reglas de oro, cómo íbamos a trabajar, cuál era la agenda de cada sesión. Y acordamos que una sesión era en MISIT y otra en CONARE, aunque antes habíamos hecho reuniones en presidencia. Quedamos de que la última se rifaba para ver a dónde se hacía. ¿Qué es lo que pasa? Que en la que íbamos a rifar, tuvimos toda esa agresión, una emboscada, realmente una emboscada. Y posiblemente, yo sospecho, organizada por Gustavo Gutiérrez Espeleta. Bueno, alguien dejó entrar. Yo lo sospecho. No tengo pruebas, pero no tengo la menor duda tampoco. Adelante. Alguien dejó entrar a todos esos estudiantes y nos dijeron a nosotros que lamentablemente no los controla. Nos dijeron que saliéramos por una puerta. Ellos dicen que nosotros abandonamos la sesión. No es cierto. El ministro de Hacienda estaba tratando de hablar y los chicos estaban golpeando el vidrio con los megáfonos. No nos podíamos ni siquiera escuchar. Entonces, yo les dije, señores, nos vamos a levantar. Y ellos dijeron, van a abandonar. No, no estamos abandonando. La sesión se terminó y ahí está la grabación. Es pública y la agenda también. ¿Qué pasa? Que ese día yo les dije, señores, ya Conare no es una opción para la rifa. No es un lugar seguro. Yo no puedo traer un equipo de gobierno. Éramos tres ministros, dos viceministros, a un lugar donde había tal agresión. Eso fue lo que sucedió. No, es que no es agresión. Veanlo, señores costarrizantes. Es fácil. Hay un vidrio, hay una, ¿qué diría yo? Un grupo de estudiantes que dejó entrar el Conare golpeando las ventanas mientras los ministros están tratando de hablar. No se puede oír nada. Eso es bullying. Eso es amenaza. Dicen, bueno, ya terminó la sesión, nos vamos. Le siguen. Pero lo peor de todo es la hipocresía. Bueno, síganme esas cartas que aparecieron en el... Están en las redes sociales. No, no, pero yo la quiero leer. Dicen, no, aquí nunca ocurrió ninguna agresión. Y si no es donde yo digo, yo no voy. Yo no voy. Como un chiquito de dos años tirándose un berrinche. Ah, pero aquí está lo que dice este señor, que como le digo, yo no tengo tiempo para vergüenza ajena. Dice. Dice, de manera irrespetuosa no vamos a, no compartimos otras afirmaciones en el documento y aclaramos que la situación a la que se refiere, que es lo del Conare, no correspondió al acontecido en la sesión del comision de enlace, en estricto apego a la realidad de los hechos, que en ninguna de las cuatro sesiones celebradas, en el marco de la presente negociación del FES, se ha presentado, oiga usted, compatriota, oiga usted, se ha presentado ningún tipo de incidente que haya puesto en peligro la seguridad ni integridad de alguno de los miembros de la comisión de enlace. ¿De qué? Los videos mintieron. El que miente es Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien le debería dar vergüenza, pero el señor no la tiene. Bien, respecto a la decisión, considera la realización de la cuenta de la quinta sesión en Casa Presidencial, le comunicamos nuestra posición. No solo porque la decisión se toma de manera unilateral. Uy, uy, qué barbaridad. Qué falta de respeto. No, le estamos diciendo, vengan a Casa Presidencial, aquí hay perímetro, y se puede hablar sin que les estén tratando de volar las ventanas. Y sí, estoy hablando con firmeza, porque esto es ofensivo a la verdad y a la inteligencia del pueblo de Costa Rica. Si no porque las declaraciones públicas hechas por el señor Presidente de la República sobre los rectores, rectora y representaciones estudiantiles son amenazantes, despectivas y denigrantes. de los cargos que ostentamos como representantes de las cinco comunidades universitarias públicas. A pesar de que debido a su retiro anticipado, el final de la última sesión no hubo una definición de la sede de la quinta sesión, ustedes señalaron que la sesión sería en el MISIP. O sea, está diciendo, no sabíamos si era en el MISIP, pero señalaron que iba a ser en el MISIP. Vea, don Gustavo, ¿sabe qué es esto? El violín más pequeño del universo y se lo estoy tocando para acompañar sus llantos injustificados. Sea más serio, no sea mentiroso, tenga madurez mental. Aquí lo que se está manejando Gustavo Gutiérrez Espeleta es que ustedes están pidiendo un monto que no tiene fundamento de aumento al FES. Porque la inflación este año fue negativa. Don Nogui Acosta, muy generosamente, les está ofreciendo 3.900 millones de aumento. Y ustedes están pidiendo 11.000. 23.000. 23.000, cuando lo que corresponde es menos de 3.900. La tienen perdida con 150.000 millones o más de depósitos. Y entonces dicen, ya no vamos a negociar. Y sí, me lo imaginé redactando y firmando esa carta Gustavo Gutiérrez Espeleta con un zapateo y un chiquillo o chiquilla de dos años. bravucón y berrinchoso. Ok. Entonces, nosotros no suspendimos la negociación, ellos no se presentaron, les dijimos que el presupuesto va con 3.900 millones y que se entiendan con los diputados. A ver si ellos les compran los berrinches. Gracias. ¿Tiene re-pregunta? Por supuesto. Presidente, y de acuerdo con esas mismas reglas que decía la ministra, en todas las negociaciones ha venido estando las federaciones de estudiantes en todas, según el pacto. Sin embargo, para la de ayer, en la que ya sabemos no hubo ni conferencia, no hubo ni repropuesta del gobierno ni nada de esto, impidieron que estuvieran las federaciones de estudiantes, solo una, la del tecnológico y quitaron el resto. Mi pregunta es, ¿le tiene miedo el gobierno a los estudiantes? Porque hace dos años fueron los estudiantes los que obligaron al gobierno a revertir cómo iba la negociación del FES de hace dos años. Gracias. Qué pena que usted esté tan mal informado. No sé de dónde sacó esa información. Fíjese que en la comisión participa un representante estudiantil y a pesar de eso, nosotros invitamos a los cinco representantes estudiantiles y a la representante oficial le permitimos traer dos personas adicionales. Yo lamento que usted esté tan mal informado. Oscar, Danilo, ¿se lo bailaron con la finta, le mintieron o usted no hizo su tarea? Con todo respeto se lo digo. Los estudiantes, aquí no se le cerró la puerta a nadie, enséñeme la carta donde dice que vamos a cambiar las reglas de huevo con respecto a eso. Lo único que se cambió fue el lugar de la reunión y si un grupo de berrinchosos, caprichosos, dice, yo no voy a la casa de los costarricenses a negociar 23 mil millones que no les corresponden, yo creo que se escondieron detrás de un papel de cebolla, ese que es finito, finito, para esconderse y protegerse de los balazos de la opinión pública o de la crítica a la opinión pública. Lo que no quieren es venir a decir, nos tocan menos de 3 mil 900 millones y estamos demandando 23 mil millones. y si no es donde yo quiero, yo no voy. ¿Sí? Yo he visto niños y niñas hacer eso y usted lo dijo, don Danielo, muchas gracias por aclararle eso al pueblo de Costa Rica. Son 300 metros de diferencia que tenían que viajar más para discutir algo tan vital para el país como la educación superior. ¿Quiénes son los que no quieren avanzar? Nosotros somos ellos. ¿Quiénes son los que no quieren